Hola, soy Kerubere, bienvenidos a un episodio más de esta serie Kerubere y su familia cúbica y como pueden escuchar hay un fantasma afuera, es de noche, ya terminé de minar, he conseguido bastantes cosas, conseguí seis diamantes, no, seis, siete, ocho diamantes, ocho diamantitos, me hice un pico de diamante y me quedan tres aquí y dos más en el cofre que tengo abajo en la mina, entonces necesito árboles porque ya no tengo madera para hacer escaleras y demás y fue que me salí, pero creo que no es una muy buena idea, ¿cierto? Hay un fantasmilla por ahí, que lo escucho, parece que ya está amaneciendo, así que viene bien, ¿qué es eso de ahí? Es el fantasma y vamos a darle, toma, 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 ¡ay qué feo sonó pero mucho tiempo después, ¿no? Hola Laquita, ¿todo bien? ¿todo bien contigo? Ahí hay otro fantasma, hay muchísimos fantasmas en la aldea, ¿qué onda con su vida? Como ya empieza a amanecer, pues se van a quemar, se van a quemar con el sol, ¡ay, ay, me tocó! Toma, toma, ¿quién viene? ¿quién viene? Tengo para todos, ¿eh? Tengo para todos, vamos, atrévete, 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 bien, ah, hay agua aquí, perfecto, listo, vaya manera de empezar, ¿no? Mira aquí hay estas jelly, no sé qué, que te envenenan, ah, mira, un pegazo negro quemándose, por el sol, hace mucho calor, ¿verdad? Ay, ¿por qué no llego a él? Uh, no lo pude matar yo, ¿qué hay ahí? Tiburones, delfines, tiburones, delfines, quiero tiburones, los tiburones, me dan sus dientes o su piel y me puedo hacer cosas interesantes, vamos a ver cómo están los aldeanos por aquí, ¿cómo te puedo ayudar? Pues en nada, hola, ¿tú quién eres? Eh, cero corazones, Tyson Lagranjero, Tyson, Tyson, Tyson Lagranjero, bueno, aquí se han equivocado, eh, dice, saludos, eh, muy bien, tengo que hacer otras cosas, ahora si me permites, claro, adelante, haz tus cosas, voy a ir por trigo, que es lo que me ha ayudado a convencer a estos sujetos de que soy buena persona, mira estos sembradíos, estos cultivos están hechos un desastre, necesitan mi ayuda, necesitan que me ponga las pilas ya, 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 pero ya, bien, entonces conseguí muchas cosas, muchas cosas buenas, hierro tengo como 26, de oro tengo bastante, puedo hacer negocios con esta, la minera, que me dijo que me va a ayudar a conseguir, mira un escorpión, que me va a ayudar a conseguir este, ¡ay, no me piques! ¿Ves? Me pico. Este, ¿hola? Nunca te había visto por aquí antes. Ay, Matthew, por favor, tú y yo ya nos conocemos, toma, te voy a dar un regalo, te voy a dar un regalo que espero no veas como basura, ¿m? Genial, gracias, perfecto, te voy a dar otro más para que veas que soy buena. Oh, eso me gusta, claro que te gusta. ¿Charlamos? ¿Estás completamente de acuerdo? Pero gracias, gracias, eres muy comprensivo. ¿Y tú qué onda? ¿Ya te acuerdas de mí, Penny? Vamos a darle un regalo a ver si con eso se acuerda. Solo dice gracias, no le emociona el trigo, este regalo es muy lindo, gracias. Ok, bien, ¿podemos charlar un poco? Lo siento, ¿qué? No te estaba escuchando. ¡Ay, no! Pues ¿cómo me vas a escuchar si estás más atenta recibiendo regalos? Hola. Contigo ya hablé, ¿verdad? Te voy a dar un regalo. Toma, qué amable de tu parte. Tenemos menos un corazón, ¿sabes qué? Toma otro regalo, no podemos estar así, charlemos. ¡Qué aburrido! O sea, tú y yo no vamos a ser amigos ni de chiste, ¿verdad? ¿Verdad? Toma, de cualquier forma te doy un regalo. Ya que veas que tengo muchas cosas buenas, entonces vas a querer ser mi amigo, pero yo ya no voy a querer ser tu amiga. ¡Hola! Tengo oro en la mina, sígueme, ven. Vamos, vamos, vamos a la mina, te va a encantar esto. Te va a encantar. Permiso, Penny. Tratará de seguirme el paso. Moscas, abejas, de todo. Aquí hay de todo. Aquí está nuestra mina. Ven, 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 ven. Tengo muchas cosas interesantes. Sígueme. Sígueme, sígueme. Ven. Ah, hay que ponerlas. Olvídalo, necesitamos primero árboles. Árboles para poder hacer escaleras para subir y bajar con mayor facilidad y que no te merecen toditita la torre. Ven, acompáñame, vamos por árboles. Por árboles y hacemos nuestras escaleras. ¡Hola! ¿Quién seas? ¡Ay, qué pasó! ¡Aventé el huevo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde estaban los árboles aquí? ¡Uy! Es padrísimo esto del pajarito, porque no caes así tan fuerte. Espera, pajarito, voy a darle a este oso. Bien. Árboles están aquí. Perfecto. ¡Ay! Ahí hay otro. Está atacando a los conejos y a todo lo que puede. ¡Bien! Este, madera, ¿verdad? Cierto, cierto, madera. Llevémonos madera camper. Bien. Te voy a hacer una armadura. ¿Cómo ves? ¿Robin? Eres Robin, ¿verdad? Sí, Robin. Te voy a hacer una armadura bien chula, bien bonita para que estés protegida. Y me ayudes a minar y seamos súper amigas, ¿ves? ¡Nos llevemos súper genial! Bien. Vamos. ¡Ay! No recogí esto, no recogí esto, no recogí esto, esto. ¿Sabes qué? Podría llevarme de esas para alumbrar mi... la mina. A ver, ¿dónde era la mina? Era por acá. Bien. Vamos a tener que limpiar toda la zona de estos pastitos para que no me estén spawneando aquí el montonazo de animales. Bueno, yo digo. ¿Quién se está quejando? Vamos a ayudar a este animal. ¡Ay, sí da duro! Bien, me dio piel. Muy bien. Vamos a la mina Penny. Ah, no, tú no eres Penny, tú eres Robin. ¡Vamos, Robin! ¡Tama, tama, 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 tama! ¡Tú sí pegas duro, así que pinga de mono! ¡Ven, Robin! Vamos, te va a gustar todo lo que he avanzado. ¡Montonazo! ¡Montonazo! Bien. Necesito que te detengas. Aquí. Quédate aquí. No te me muevas, ¿eh? Por favor, no quiero problemitas de ningún tipo. Quédate ahí. Yo ahorita subo. Ahorita subo con la escalera. Y hacer por aquí, ¿no? Sí, es por aquí. Bien. Pongamos entonces esto aquí. Aquí. Y... ¡Ay, no hice las escaleras! Bueno, soy una genio en potencia. ¡Ja, ja! Este... ¿Dónde están los árboles que conseguí? Aquí. Perfecto. ¡Uy! Me faltó, ¿verdad? ¡Ay! Me faltó, me faltó. Flecha, semillas, tierra. Fuera la tierra. Ahí está. Bien. Bien. Muchos, 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 muchos. Yo creo que con esos. Bien. Esto es así. Ahí. Algo así, ¿no? Listo. Vénganse todas. ¡Ay, no tengo espacio para nada! Esto es una locura. ¡Ay, fuera la grava! Ahí está. ¿Con 15 me alcanzarás? Yo supongo que sí. Me sobró un palo. Ya ni modo. A ver. Ven acá. ¡Ups! ¡Mi mesa! ¡Se fue mi mesa! ¡Ya ni modo! Bien. Vamos a poner entonces las escaleras. ¡Ey! Pero eso me sirve. Eso no lo debí tirar. Ese no. Ese no. Ese no. Ese. Tablones de abedul. Sí me sirven. A ver. Vamos a poner entonces las escaleras para que nuestra amiga Robin pueda subir conmigo. O que diga, bajar conmigo a minar. Hola, Robin. Ya podemos bajar. Espera, 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 espera. ¿Qué pasó? Me faltó esta parte de aquí. Ahí está. Mira, me quedó re bien. ¡Ah, pues! Ahí está. Robin. Sígueme. Sígueme. Bien. Terminamos esto de una vez. ¡Ay! Pues sígueme. No veo que me sigas. En fin. ¡Ay! Escucho ratas. Ahí está mi mesa. ¡Ah! Sí me siguió. ¡Qué rápido bajas! ¡Qué rápido bajas, niña! Ah, no. Eso me la tengo que llevar. Esto, esto. ¿Y la mesa? No, los tablones me los llevo. Esto lo dejo, esto lo dejo. Carne podrida la dejo. Puerco crudo hay que cocinarlo. ¿Dónde está el puerco crudo? Aquí. ¿Cuántos me habías pedido para contratarte? ¿Eh? Quédate aquí especial. Contratar. ¿Pero qué? ¿Con cuántos me contratas? ¿Ya? ¿Me contrató? ¿La tengo contratada? Contratado. Perfecto. Vamos a darte... Espera. ¿Tengo piel? Piel, 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 piel para hacerte una armadura. No. Te voy a hacer un casco y unas botas de oro. ¿Va? ¡Va! A ver, vamos a hacer un casco y las botas de oro. Bien. A ver, toma. Marcar casa. Regalar. Quédate aquí. Especial. Dejar de seguir. Contar chiste. Híjole, no sé. Retirarse. No. Minar. Método activado. Dirección. Adelante. ¡Otra vez teléfono! Ahorita lo checamos. Eh... Dirección adelante. Distancia 5. Buscar carbón. No quiero carbón. Bueno, a lo mejor va a empezar. Método activo. Dirección. No. ¿Sabes qué? Adelante no. Ven aquí. Tendrías que estar... Aquí conmigo. ¿Bien? Entonces quiero que vayas hacia acá. La cosa es que no tienes pico. ¿Cómo caray lo vas a hacer? No te veo con pico. A ver. Minar. Distancia. Con 20. Buscar carbón. O sea, ¿qué? ¿Empezar? No. Ahí yo ya miné. Sígueme. Es aquí. ¡Ey! Ahí yo ya miné, tontilla. No, no hagas eso, Penny. Que diga el Robin o quien seas. ¡Ah! Perdón. Detente. Detener tarea. ¡Estás loca! Ey, no me pegas. Pues tú haces las cosas bien y no te pego. O sea... Ven aquí. Vamos a ver si aquí puedes. Dale. Especial. Minar. 5, 10, 15, 20. Te voy a dejar 25. Y... Empezar. Es que ¿a dónde vas tú, Robin? Te me pones loca. ¿Sí está avanzando? Sí. Bien. Si ella va por ahí, yo voy a ir por acá. Perfecto. Confiemos en lo que ella está haciendo. Me va a conseguir carbón, supuestamente. Pero yo no quiero solo carbón. Yo quiero más que carbón. El carbón no puedo conseguir yo sola. Quiero que me consigas diamantes, Robin. Ahí está bien oscuro aquí. Bien. Vamos a ver qué tal va, Robin. Mira, ahí hay carbón, chica. Bueno, aquí hay hierro. Pero podemos hacer esto juntas, ¿cierto? Tú consigues el carbón, yo consigo el hierro. Y listo. Nos podemos apoyar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, ¿pero te iba a dar? Eh, no. ¿Cómo te puedo dar una armadura? Regalar. A ver. Veamos si se ponen las botas. Si no, ya no le hago nada. ¿Ya quedaste? Sí, sí, se puso las botas. Ten, te voy a dar un casco. ¿Dónde está el casco? Mi casco que hice preciosísimo. ¿Dónde está? Ah, ¿es este? Sí. Toma. ¿Qué te parece? ¿Eh? Te ves más linda, ¿no? A ver. ¿Retirarse? ¿Retirarse? ¿No? Minar. Muchos más. Parece que no fue suficiente para ti. Dale. Solo ten cuidado con la lava, ¿ah? No quiero problemas. Bueno, yo voy picando la parte de arriba, que es lo que Robin no está haciendo. Entonces, ¡ay! Robin, ten cuidado. Ten cuidado, Robin. Robin, 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 Robin. Robin. Robin, te voy a dar comida, a ver si tengo. ¿Una fresa? A ver si te nutre. No, no le nutre, solo a mí. ¿Sabes qué? Quédate aquí. Un segundo, Robin. Voy por... ¿No se detiene? Sí, sí se detuvo. Bien, dame un segundo. No, no sigas. Estás peligrosa, amiga. Estás súper peligrosa. Necesitamos comida. Y ninguna de las dos tenemos comida. A ver, ¿aquí qué tengo de comer? Fresas. Ya me acabé la carne. No hay nada de comida. Ah, puse a cocinar puerco. Cierto, cierto. Bien, pues por lo menos puerco comeré. ¿Cómo voy a curarla? ¿Cómo curo a mi nueva amiga? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te curo? Toma. ¿Qué regalo tan lindo querubre? Pues, ¿qué te di? ¿Más carne? Muévete. Bien, puedes seguir. Hacia acá no, mi niña. Hacia acá estoy yo. Hacia acá no. ¡Detente! Creo que vi... Ah, no, no vi nada. ¡Ah! Ay, ay, sí vi algo. Robin, Robin, tienes que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. ¡No! Marí con todo y Robin. No puede ser y es de noche. ¡Qué fastidio! Tengo que ir por mis cosas. Bueno, ¿puedo dormir e ir por mis cosas? ¡Mate a Robin! No, no lo puedo creer. ¿Qué me decía Robin? No veo ningún bloque para minar. ¡Robin ha muerto, chicos! ¡Escúchenme! ¡Robin ha muerto! ¿Has escuchado a otros decir lo mismo? ¡No te lo creo! Tengo que ir a la mina. No, 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 no. Tenemos que hacer una lápida para Robin. Supuestamente eso se debe de hacer. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡Cómo me la llevé a minar! Sabía que estos son medios torpes... Bueno, no es cierto. Debí de darle menos distancia. Soy tan mala. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡He matado a Robin! ¡No, no, no! ¿Qué se puede hacer ahí? ¡Qué terrible! ¡Ah! ¡Robin murió en lava! Ella conocía los riesgos de minar. Ella era una minera. O sea que tampoco debería de sentirme tan mal por ella. Las cosas se habrán quemado ahí. ¿Necesito un cubo o algo para bloquear? No, ¿hacia dónde es esa seca? Necesito un cubo de lo que sea. Mira, tierra, esto, lo que sea. Da igual. Con tal de que bloquee... ¡La lava se ha de haber chutado todas mis cosas! ¡Oh! ¡Mira nada más! Lo único que me dejó... ¡Estúpida lava! Estúpida, estúpida yo que no me fijé en la lava. Ay, a ver, ¿qué me dejó? ¿Dónde están mis diamantes? Genia, soy una genia. Oh, perdimos a Robin, perdimos los diamantes, perdimos todo. A ver, busquemos cómo se hacen las lápidas estas para hacerle su entierro a Robin. ¡Oh, me van a odiar los de la aldea! ¡Oh, lápida! No hay, no la encuentro. Esta textura me saca de onda. ¡Ay, ay, 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 ay! Debe estar por aquí, ¿no? Aquí está. Bien, ¿cómo se hace? Con piedra labrada. ¡Híjole! ¡Oh, lo siento tanto, Robin! ¡Lo siento tanto! ¡Vaya episodio, ¿cierto? Una muerte y tantas cosas que había adquirido. Mira cuántas maripositas se hacen daño. En fin, ¿qué iba a hacer? La lápida. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible lo que pasó con Robin! ¡Oh, vamos a tener que enterrarla! ¡Pobre Robin! No tenía nada, nada en ella, nada, nada. ¿Un 63 de huya? ¿Me consiguió eso? ¿En serio? Puede ser. Vamos a enterrarla con su 63 de carbón, que fue lo que nos dejó al irse nuestra querida Robin. ¿Qué es esto aquí? O sea, vámonos. Ah, pero lo puedo poner aquí abajo para no estar brincando. ¡Qué terrible! No, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Escucho a un zombie. Y a un... de estos chicle, ¿cómo se llaman? Slime. No, 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 no. ¡Qué terrible lo que pasó! ¡Oh, qué terrible! Se llamaba Robin la minera, ¿cierto? Robin era con dos B, ¿cierto? Ah, ni siquiera me acuerdo. Hola, vaquita. Vamos a tener que buscar un lugar para hacer el cementerio, y yo creo que será por allá. ¿Por allá? Entonces yo digo, vamos a tener que sepultar a Robin. ¿Dónde? ¿Aquí? No. Acá será el cementerio. En esta zona. ¡Oh, qué triste! Qué triste lo que pasó, la verdad es que sí. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Dije no, dije no, no. ¡Hue puchis! Ah, esta papa está cruda. Otra. No tengo espada. ¿No ven que estoy de luto? ¿Eh? ¿No ven que estoy triste porque perdí a mi primera amiga? No, tal vez no lo ven, serpientes egoístas. Solo piensan en ustedes, en hacer... ¡Eh! ¡Cállate ya, cállate! ¡Que te calles! ¿Me picó? Lo tenía merecido, lo tenía merecido. Ando muy agresiva. ¡Ay, qué terrible! ¡Qué tristeza lo que sucedió! La verdad es que sí. Vamos a aplanar todo esto. ¡Ay, otra serpiente! ¡Fuera! ¡No me vayas a atacar, eh! ¡No me ataques! ¡No me ataques! Se esconden entre la maleza. Yo no soy malo, aunque me escondo entre la maleza. A veces voy un poco del no sé qué. Tú eres mi no sé qué y yo soy, tú quién sabe qué. Pero tu cuerpo es un escándalo. Hay un demonio que siempre me dice, pruébalo. Y un angelito que me dice, quieto y reza. ¿A quién le hago caso de los dos? ¡Esa canción me encanta! ¡Búscate un objetivo distinto! ¡Que soy como un vino tinto! ¡Que si me tomas en frío engaño! ¡Y con los años me hago más listo, cariño! ¡Tómame calientito a tu ritmo! ¡Que soy como un vino añejo! Hace ya tiempo me ando buscando. Y no me encuentro ni en el espejo. Bien, aquí vamos a enterrar. Oye, es un... Voy a enterrar a alguien y estoy cante y cante. ¡Epa, epa! Traidoras, atacan por detrás. Bien, para hacer este... Necesito esto, ¿no? ¿No? No sé si así. ¿Cómo hago mi... Estas slabs o como se llamen. A ver, vamos a poner uno aquí. Así. Perfecto. Bien. Y yo creo que hacemos también un baúl para poner las cosas de aquí. que nos servirán para los siguientes funerales. Ay, yo tenía un baúl aquí. No me había dado cuenta. ¡Ah! ¡Ya! ¡Basta, basta! ¡Ve a morder a otra gente! ¡Me tienes harta! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Estas serpientes! Vamos a limpiar esta zona para que ya no me salgan por ningún lado. ¡No me dejan despedir a mi amiga! ¡En paz! ¡Ahí está! ¡Bien! Vamos a poner entonces estos dos aquí. ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Ahí está! Y aquí conviene tener estos y piedra. Debí traer más piedra. Bueno. Perfecto. Entonces, el primero será... Aquí. Aquí mismo. Será aquí. Aquí. Y esta chiva yo creo que irá aquí. Here lies... ¿Cómo se llamaba? Mi amiga... Mi amiga... Robin. Una minera... Una minera... Una minera muy... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Sólo hay esos espacios? Ah, ok. Entonces hay que borrar este. No va así. No va así. Ahí. Aquí descansa... Robin. No. Mi amiga Robin. Mi... Amuga. Amiga. Robin. Una minera... Muy trabajadora. Ok. Ah, pero esto no me gusta cómo queda aquí. ¿No tengo pico? Robin se llevó los picos con ella. La extrañaremos, Robin. Extrañaremos a Robin. Ah, es cierto. Tengo que meter el... Un baúl, ¿no? Para meter ahí su carbón. ¡Ay! ¡Quité la lápida, pues! Este funeral no está saliendo como yo lo esperaba. No está saliendo bien. ¡Rápido! Rompete. Ya tomando mucho tiempo. Mucho más del que yo esperaba. Bien. Vamos a hacer un hoyo aquí. Ahí va a estar su cofre. Su cofre. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un montonazo de cofres para las siguientes muertes. Tenerlos ahí. Ahí no. Ahí. Vamos a poner... Aquí. Menos uno. ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro. Ahí está. Me llevo... Toma. Listo. Me llevo uno. Y... Vamos por acá. Tú vas ahí. Metamos las cosas de Robin. Todo el carbón que me consiguió. Tan bella. Y cubramos aquí. Bien. Ahora vamos a poner esto. Aquí. Ahora sí. Bien hecho. Mi amiga... Sí, cupo hace rato, Robin. Robin. La minera... No, una minera muy trabajadora. Una minera muy trabajadora y un poco tonta. Trabajadora. No, tonta no. Distraída. A ver qué tal. Bien. Vamos a ponerle una flor. Una flor hermosa para ella. Robin, gracias por todo lo que nos diste. Gracias por la compañía que me hiciste. El trabajo y siento mucho que tu partida sea de esta manera. Te tendremos en nuestros corazones por siempre. Bye. Listo. Ya tenemos nuestro primer entierro. Nuestro primer muerto de la aldea. Estoy triste. Tú no te rías. Voy a ir por ti también. Ya verás. Voy a tener todo tan en orden que va a estar sensacional. Y bueno. Me despido. Me despido un poquito triste por la pérdida de nuestra amiga Robin. Los quiero mucho, mucho, Tote. Cuídense, pórtense bien. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias.